Entramos desde el aeropuerto Villada Morales donde este día llega el cantante Edwin Luna junto a su esposa Kimberly. Edwin Luna es el vocalista de la banda La Tracolosa. Edwin Luna viene a promocionar la canción del cantante hondureño Mr. Jaycee. ¿Pueden poner los cuatro, pongan la foto? ¿Sí, en línea? Pónganse ahí los cuatro para la foto. Ahí los vemos posando junto a los cantantes Pac B, Mr. Jaycee, Edwin Luna y su esposa. En el aeropuerto Villada Morales. Hoy harán una rueda de prensa en Tegucigalpa para presentar la canción Me voy a emborrachar del cantante hondureño. Y vamos a tratar de conversar con ellos, con el artista. Hola. Hola, Edwin Luna. Bien, gracias, contento de estar acá. Bueno, Edwin, cuéntenos acerca de cómo fue que usted se conoció con Jaycee. Fíjate que la verdad es que por medio de Pablo, por medio de Pac D, me lo pusieron en contacto una vez que estaban en Guadalajara y estuvimos hablando y me mostraron la canción y demás. Escuché la canción, me gustó mucho y ya después nos vimos para grabarla, para hacer el video y súper contento porque ya habíamos estado la Tracolosa por acá en honduras en algunas ocasiones y qué bueno que seguimos haciendo este tipo de colaboraciones. ¿Ya había escuchado otras canciones de Jaycee? Sí, fíjate que estuve escuchándolas todas y estuve escuchando todo lo que produce también Genio y demás. Me gustó mucho todo lo que hacen por acá. ¿Le gustaría hacer otra colaboración con otro hondureño? Por ahí tengo una propuesta precisamente con el mismo equipo de Mr. Jaycee, con MC Productions, acerca de, ¿le llaman? ¿Champeta? Acerca de la champeta. Entonces, este, la punta, la punta, con la punta. Este, entonces, ya veremos qué pasa, ¿no? La punta tiene algo de similitud con los guapangos de nosotros, entonces por ahí a lo mejor hacemos algo más, pero por lo pronto ahorita enfocados en me voy a poner borracho. ¿Cómo fue la experiencia? Eh, ¿de quién? Nada. ¿De la colaboración? Nada, muy bien, la pasamos muy bien. Yo siempre he dicho que tiene que haber conexión y una buena relación para que la canción fluya y creo que en esta ocasión así se da. ¿Estarás solo por hoy aquí en Honduras? Solo por hoy porque tengo otro compromiso allá en México, estoy el día de hoy, me regreso mañana otra vez a México, hicimos un hueco en la agenda para venir a hacer la rueda de prensa, pero ya es parte del trabajo, hay que aprovechar los tiempos al máximo. Edwin, también me gusta mucho Broche de Oro, nos podría regalar un pedacito de la canción. Claro que sí. Porque sabes que te adoro y estoy dispuesto a todo, cerremos nuestra historia con Broche de Oro. Salud. Gracias Edwin y vamos a conversar por acá con Mr. JC. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No, contento, contento de estar aquí. Alegre de estar aquí con Evo y Luna, recibirlo en Honduras, feliz. Este, esto es algo bueno para la música de Honduras. ¿Qué te puedo decir? Contento de tenerlo aquí hoy. ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, tú tocas, cantas otro tipo de música. Claro que sí. ¿Pero cómo fue la experiencia con este nuevo género? Fíjate de que fue más que todo un reto. Fue más que todo un reto porque no estaba acostumbrado a hacer este tipo de música, pero yo creo de que, gracias a Dios, venimos trabajando desde hace mucho tiempo, enfocados en lo que estamos haciendo. Y tengo un tremendo equipo de trabajo que está conmigo todos los días ahí, trabajando para sacar la bandera en alto. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. Ahorita tenemos el resultado ahora mismo con este tema que tenemos junto a Edwin Luna y Pac D, que está funcionando súper bien. Está en tendencia ahora mismo. Bueno, la gente nos está viendo ahorita a través de diario y la prensa. Y me gustaría que cantes un pedacito de esta canción que vienen a promocionar. Dice, la soledad me mata y me siento vacío. Siento que en mi cuarto hace mucho frío. Sueño que en la noche estás al lado mío. Pero cuando me levanto no estás ahí conmigo. Estaba dedicada para mi peleona, para mi ex, para el amor de mi vida, que no está conmigo aquí, pero estamos triunfando y estamos felices. ¿Y cómo está el corazoncito de Jason? El corazoncito está lastimado, está lastimado, pero se siente bien, se siente bien. Yo creo que en un par de meses, yo creo, el tiempo, dicen que lo cura todo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el tiempo me dará la razón y se va a sanar un día de esto. Bueno, y por acá tenemos a la hermosa Kimberly. Vamos a tratar de conversar con ella para preguntarle cómo se siente en esta visita a Honduras. Ay, muy contenta. La verdad, tenía más de 10 años de no venir a Honduras, le estaba contando a Edwin. Y pues nada, ya saben, cerquita ya de mi país. Estamos muy cerquita y muy contenta de acompañarnos. Es un viaje súper express. Le digo yo, quisiera que conociéramos más lugares. Pero espero que se nos dé la siguiente oportunidad de poder traer a los niños también. ¿Hoy van para Tegucigalpa? Sí, para Tegucigalpa. Entonces, ahí no conozco, conozco, conocí acá y conozco, ay, ¿dónde? Ya no me acuerdo. Ajá, ¿dónde hay delfines? ¿Dónde hay delfines? ¿Dónde hay delfines? Sí, que es hermosísimo también. Y la ceiba. Ah, ok. También, entonces, pues ahora vamos a ir a conocer Tegucigalpa a ver qué tal está el clima también por allá. ¿Siempre acompañas a Edwin a todos sus eventos? No, no siempre. Fíjate que cuando sale del país casi sí, pero ya en México no me da abasto. O sea, tengo que trabajar, tengo los niños, tengo el negocio y a veces lo acompaño, a veces sí, a veces no. O depende porque muchas veces nos toca trabajar juntos. Muchísimas gracias, Kimberly. Un placer. Muy bella esta mujer. Y vamos por acá a tratar de conversar con otro de los cantantes que hizo esta colaboración con Edwin Luna. Hola. Hola. ¿Pack B? Sí. Cuénteme, ¿usted es mexicano? Sí, yo soy mexicano. ¿También hizo la colaboración con Edwin Luna? Sí, de hecho, Edwin y yo tenemos una relación de amistad de allá algunos años y a través de mí, pues, le presenté, conozco a Jaycee, nos los presento y hacemos la canción. ¿Es la primera canción que hace con Edwin Luna? No, tengo algunas, no, es que es la primera que sale. Tengo ya algunas colaboraciones con Edwin y con otros artistas grandes también en México, pero esta es la primera canción que sale y este año vamos a estar sacando y sacando música. Bueno, ¿tienen alguna gira ya para que la gente que nos está viendo pueda saber dónde pueden ir a verlo a diferentes países? Este primer trimestre del año estamos apenas, estamos apenas haciendo la planeación y ya después vamos a empezar a tener fechas, todavía no hay fechas. Ok, ¿no cantas un pedacito de la canción? Ahorita que termine Edwin porque yo no creo que voy a cantarla ya también. Me voy a poner borracho es lo único que queda, un pase que aliviane para aguantar la noche entera. Me voy a poner bien loco que se forme la loquera y tráiganme unos tragos que esta noche es día de pena. Ahí está, espectacular. Bueno, escuchamos a Edwin Luna, Mr. Jaycee y Bugbee. Ellos estarán presentándose hoy en Tegucigalpa en una conferencia de prensa. Vienen a hacerle promoción a su nueva canción, Me Voy a Emborrachar. Usted sigue informándose a través de Diario y la Prensa y todas sus plataformas digitales. Gracias.